¡Jerónimo Show! Nuestro anfitrión Roberto Jerónimo En este día traemos Palabra del Dios Altísimo que vamos a leer Inmediatamente en Apocalipsis 3, 20, 22 El libro Que hasta los cristianos le temen Apocalipsis Bien y dice La Palabra de Dios de esta manera En el nombre del Dios Trino He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno Ninguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entro y seno con él Y él conmigo Dice el Señor Jesús Al que venciere le daré Que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi Padre en su trono El que tenga oído Para oír Que oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Es decir El Señor No irrumpe En casa de nadie Es decir Cristo está hablando aquí Del corazón Si abres tu corazón Él entra a ti Y comparte contigo Toda tu vida Hasta la eternidad Es necesario entender Es necesario entender Que Cristo Jesús Ya murió Por tus pecados Ya resucitó Por tu eternidad Para que seamos Uno con él Como él Y el Padre son uno Es decir Cristo murió En esa cruz Se sacrificó Él se entregó Por nuestros pecados Cuando aceptamos a Jesús Somos perdonados Por la eternidad Ya no se acuerda Más de nuestros pecados Pero Debemos caminar El camino recto Para entrar Por la puerta estrecha Que es la puerta De la misericordia La puerta de la gracia La puerta de la eternidad En Cristo Jesús Pues Ancho es el camino Que lleva a la perdición Así que Mantengámonos Buscando El camino De Cristo Y cuando usted Se establezca En Cristo Jesús Jamás abandone El redimo Así que Bendecimos inmensamente Esta audiencia Que nos ha acompañado En esta palabra Y les recordamos Que todas las noches A las 8.30 En nuestro canal De YouTube Reflexiones TV Usted podrá vernos Con nuestras reflexiones Gracias por su atención Su amigo y hermano Rami Pérez Se despide Diciéndoles Que el Dios Altísimo Les bendiga Rica y abundantemente Shalom Shalom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!